que tal amigos viajeros bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en esta ocasión nos encontramos rumbo a mexicalcingo de los granados un pueblo ubicado en la heroica ciudad de tlayaco oaxaca en la mixteca oaxaqueña venimos a conocer una cascada que la habíamos visto anteriormente desde la carretera federal que va de tlayaco a putla a la altura de san isidro del estado más o menos no conozco muy bien la zona y desde desde la cartera federal se podía ver una parte de la cascada y tenía ganas de conocer este lugar así que ha llegado el día de aventurarnos y conocer esta maravillosa cascada que se encuentra en mexicalcingo de los granados este lugar se encuentra aproximadamente a 20 minutos de la carretera federal y pues vamos a conocer a ver a ver qué podemos encontrar en mexicalcingo de los granados desde este punto se empieza a sentir un clima más 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 frío y a lo lejos se puede ver la neblina qué qué abarca en las montañas el camino de terrecería y pues está regular no está feo el camino sólo algunas partes que pues no es nada fuera de lo común en las carreteras de los pueblitos no es una carretera tranquila está rodeada de matorrales de árboles y de una hermosa naturaleza nos encontramos a escasos metros de la desviación tenemos que tomar el camino del lado derecho que es el que nos llevará a mexicalcingo de los granados ya que el que está de lado derecho izquierdo perdón nos llevaría a mesoncitos que es un municipio de putla sin mal no recuerdo y bueno amigos hemos llegado al pueblo hemos llegado a este hermoso lugar el clima está muy agradable se siente un poco de frío hay un poco de llovizna pero creo que es el clima perfecto para poder caminar y llegar a la cascada bueno ya estamos en el camino que nos lleva a la cascada y nos comentan los pobladores qué el camino de la carretera a la cascada es de aproximadamente cinco minutos entre uno por este camino que es a orillas de unas plantas de caña y hay que traer ropa cómoda y zapatos o tenés que no estén resbalosos para poder caminar sin ningún problema estamos ya acercándonos a la cascada y podemos observar a lo lejos como se ve realmente es muy muy hermosa se ve muy espectacular y desde aquí podemos ver lo que queríamos ver esta maravilla pero qué hermosa es la cascada miren nada más qué hermosa se ve wow es más bonita de lo que se veía a lo lejos está muy grande sinceramente pero vamos a acercarnos un poco más para para ver y sentir esa agua y miren esta vista esta espectacular vista a lo lejos podemos ver un par de cerros y aquí la cascada el aire es impresionante en estas cascadas de mexicalcino de los granados vamos a echar a volar el drone para tener otra vista desde las alturas y poder observar en su totalidad esta maravilla de paisaje aquí podemos ver la cascada completamente y no es es fantástica es es muy hermosa me quedo con estas bellas tomas del drone espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en un próximo lugar cuídense mucho y no se olviden que viajar es vivir la vida dos veces nos vemos en un próximo lugar cuídense un próximo lugar cuídense un próximo lugar cuídense